¿Qué pasaría si tuviéramos a la Torah y las enseñanzas de nuestros sabios tan presentes en nuestro día a día, tal como lo hacemos con nuestro celular, que siempre lo llevamos en nuestras manos o bolsillos? Si nos asustáramos cuando lo olvidemos, si la estudiáramos varias veces al día, si nos sintiéramos desesperados sin ellas e incomunicados con Hashem, si así como recibimos mensajes como este y los leemos, también fuéramos capaces de ver los mensajes de Hashem en cada cosa que nos pasa en nuestro día a día, y los difundiéramos con aquellos que lastimosamente han perdido la munag y las ganas de seguir, así como se difunden los mensajes de texto o whatsapp. No tendríamos que preocuparnos por desconexiones, por falta de pagos, pues meditaríamos en la Torah día y noche, seríamos capaces de ver nuestras propias bendiciones, además un amigo siempre te levantaría el ánimo con sus experiencias, tendrías en tu mano una lumbrera para afrontar los retos de este mundo y cumplir tu misión en la vida, te sorprenderá saber que si compartes este mensaje podrás llevar luz a otra persona, tal vez alguien hoy está necesitando una voz de aliento. Enséñale que no estás solo, que Hashem le manda un esfuerzo de cada uno de nosotros, Hashem espera que demos el primer paso hacia el milagro, el siempre te dará una respuesta, solo debes saber identificarla, así funciona esta creación y por eso somos socios de el. Hashem no tiene whatsapp, pero es mi contacto favorito, no tiene facebook, pero es mi mejor amigo, no tiene twitter, pero yo lo sigo, si estás de acuerdo, pásalo a tus contactos, pasa la luz, todo da vuelta si llega, que tengas un bonito día, valora cada momento, valora cada persona que Hashem ha puesto en tu camino y mira todo con un buen ojo, sé feliz.